Internacionalizar saberes, socializar conocimientos científicos, profundizar en las pedagogías contemporáneas son algunos de los objetivos del segundo coloquio iberoamericano en epistemología pedagógica de la educación y diversidad rural que sesiona desde este 11 hasta el 16 de septiembre. Nosotros estamos desarrollando el segundo coloquio de epistemología de la educación y educación rural. O sea, vamos a estar reunidos en estos momentos en granma vinculados a temáticas relacionadas con la educación para la ruralidad y la educación en contexto. Debo de explicarles que este segundo coloquio se inserta en un grupo de actividades que se están desarrollando desde julio hasta noviembre. Se van a desarrollar donde cada país, cada uno de los 28 países que integra esta red académica va a estar proponiendo, va a estar exponiendo los resultados que han tenido en las diferentes investigaciones. La sesión de este martes tiene a pedagogos de Angola presentando el impacto de la merienda escolar en escuelas rurales. También de la Escuela Pedagógica de Bayamo, Rubén Bravo, la máster Yanel Alegra expone estrategias pedagógicas de la identidad de los maestros primarios en el contexto de la escuela pedagógica. El encuentro no es competitivo, pero aporta créditos a los participantes. Reunir de manera colaborativa, fraternal, a un grupo de maestros que investigan las pedagogías emergentes, las pedagogías que hoy están subyacentes en el quehacer educativo, en el quehacer pedagógico de Iberoamérica y otros países como Angola, Italia, que ya se han incorporado también a este quehacer. Entre las potencialidades del mismo figuran la diversidad de formas de participación sincrónico, asincrónico, presencial e híbridos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.